Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso. Y bueno, la verdad estoy muy contenta porque tengo una gran invitada. Ella es súper divertida. Y pasa, me cae súper bien. Es parte del elenco de la serie, novela, el albergue. Y la verdad, vale la pena recibirla con un gran aplauso. ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Vale, gracias por venir, guapísima! ¡Qué bonita que estás, oye! ¿Verdad? ¿Estás en...? Mira qué bonita que estás. Yo sé. Modesta. Se llama Valeria Vera Modesta. Sí, Valeria Vera Modesta. Es paterno. ¿Paterno? ¿Materno? No, ¿por qué no? No, sería así, sería más paterno. Ok, perfecto. ¿El papá es modesto? El papá es modesto. ¿Me parece? Porque no lo conozco. No sé, no le entiendas. Ok, ok, ya, ese tema es... Ya, ese tema lo tratamos ya en terapia de grupo. Ok, psicoanalisis de repente mejor. Vamos a psicoanalizar la pechuga de pollo, man. Bueno, vamos a psicoanalizar. Bueno, mi querida, ¿cómo estás, Valeria? Estoy muy contenta, gracias por la invitación. Siempre había querido venir a un programa de cocina y estoy fascinada con lo que vamos a hacer. Sobre todo porque vas a usar juliana de pimiento. Voy a utilizar la palabra juliana. Es la emoción que me va a decir juliana. Juliana de pimiento. Amarillo rostizado. Amarillo rostizado para nuestros sándwichitos de pechuga de pollo. Muy bien. O sea, te aprendiste la receta muy bien, la estudiaste muy bien. Eso me da mucho gusto porque, bueno, aquí vamos a platicar y vamos a cocinar al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes en el personaje de Crescencia? De Crescencia. Pues me siento muy bien, ha sido una creación padrísima. Ha habido mucha libertad por parte de nuestro equipo de dirección y de escritores. Y hemos podido desarrollar los personajes de una manera muy libre. Y estamos muy contentos. La serie apenas va a la mitad, estamos encerrados en ese albergue. Me decías que es como un Big Brother entre todos ahí en una mansión grande. Sí, es que llevamos... Va a estar divertido, ¿no? Sí, es muy divertido. El elenco es una joya. Trabajar al lado de María Rojo ha sido una experiencia increíble. Pues es que María Rojo es una señorona actriz, o sea, me imagino. Y con todos estos locos, pues creando esta padrísima. ¿Dónde estudiaste? Yo vengo del CEA. Ok. Ok. Ok, ni modo. De niños. De niños. Ok, ok. Y de ahí empecé en la tabla, empecé a formarme más bien en teatro, en comedia musical. Y esta es la primera vez que arranco con tele. ¿Qué ojos tiene? ¿Ya le veo los ojos? O sea, ve nada más. ¿A dónde tengo que hacer ojos? Ya, ve nada más. O sea, tienes unos ojos. ¡Qué barro! ¡Ups! Exactamente, al grill, lo vamos a ir poniendo. Entonces, así nomás, manita limpia. No, corazón, aunque la hacen limpia. Nunca manita limpia. Ok. O sea, manita limpia. Oye, te voy a contar que los pimientos los asamos como los chiles poblanos. ¿Y así nomás? Ah, sí, corazón, así. Y los pusimos, ya que estuvieron aceitos y quemaditos, los puse en una bolsa de plástico y luego, como los poblanos, los pelé, los desvené y los desemillé y me quedaron así. Bueno, me quedaron así, me quedaron aguaditos. Y luego hicimos... ¡Juliana! ¡Juliana! Y ahora tenemos un lindo pan de caja aquí, que también te va a tocar ponerlo ahí. Así que yo voto, yo voto por el pan, que tenga semillas, que sea integral. Claro. Que sea un pan nutritivo. Mucho más natural, más nutritivo. A mí también creo que me vale la pena usar uno de esos, ¿no? Yo prefiero mil veces eso. ¿Eres más naturista? ¿Te gusta más lo orgánico? Pues, me gusta lo orgánico, me gusta el cuerpo, me gusta cuidarlo. ¿Haces ejercicio? Sí, tengo que. Sí, pues es que se nota, se nota, se nota, que bueno. Yo también cuando voy a hacer ejercicio, me voy contigo a hacer ejercicio, yo creo. Sí, 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 yo te pongo unas rutinitas. Aquí, porque también lo que pese, mientras se queda algo hirviendo, puede asistir. ¿Que enseñe qué? Que enseñes, que enseñes lo que quieras, dicen. No, les va a dar miedo. Pero mira. Les va a dar miedo, chavos. Fíjate que no te tenía preparada, pero tengo una agüita. No, de verdad, hay muchas cosas que se pueden ejercitar mientras estamos cocinando. La mano del metate, por ejemplo. Puedes hacer tus sentadillas aquí, un poquito de pompa. Ah, oye, sí, a partir de hoy si me ven que estoy haciendo esto, todo el programa, es que estoy haciendo pompa. Sí, en la cocina. Entonces acá también la príncita. Ahorita vamos plática y plática y la chorcha, pero bueno. Y si me pasan el aspa del procesador. Oye, los voy a voltear porque no voy a hacer que se me quemen. Sí, no se van a quemar, estamos a una temperatura siempre media. A que la quite de aquí porque se ve la marca, dice ventas. Ok, ventas. De esta no. Sí, me encanta porque ventas siempre, o sea, se infarta conmigo. Cada que viene ventas, o sea, la pobre chica se infarta. Manny, no, no lo vayas a decir. No, no lo vayas a decir. Y ahí voy, pero bueno. A la señora les encanta. Oye, Manny, ¿y qué onda con la aderezada del pancito? Ahí vamos. Nada más de esto, mis aspas de mi procesador que la estamos consiguiendo porque se perdieron tantito. Ah, no importa, seguimos en la chorcha. Se perdieron tantito. Se perdieron tantito. Bueno, también pongo tu pimiento para que se vaya calentando. Este sí lo puedo soltar así en un... La juliana de pimiento. Esa es la que más te gustó, ya me di cuenta. Ya lo estoy bien. Voy a regresar muchas veces, nada más puedo entrar y decir, Juliana, que me salgo. Y también, eso me voy a decir, si sabes que voy a decir Juliana, tú vas a entrar siempre. Entonces voy a decir, entonces vamos a agregar la... Juliana. Muy bien, está fabrísimo. Bueno, estamos ahorita empezando, estamos esperando nada más que lleguen las aspas del proceso porque están... Todo es que un día hayamos de hacer un detrás de cámara porque realmente, como está esto en vivo, entonces es muy chistoso porque todo puede suceder ahí atrás. Todo puede suceder. Estamos ahorita nada más esperando tantito. Pero pues esa es la magia, ¿no? También resolverlo en ese momento. Mira, que es un gran error porque te voy a contar que cuando tú vas a cocinar, tienes que tener todo listo. Así como tienes ahorita, y menos yo, ¿verdad? Que me faltaron las aspas. Pero todo tienes que tener listo porque imagínate que estás haciendo un pastel como el que voy a hacer al ratito y que se te olvide que tienes que necesitar una taza de azúcar. Vas con la vecina. Claro, vas con la vecina, pero de eso no se trata. Se trata de que tengas todos tus ingredientes listos y ya. Ahora sí, ya están las aspas, listo. Ahora sí. Te voy a decir un tip rapidísimo para desear el procesador porque mucha gente no lo hace. Y como tenemos este ajito, no se pica de repente bien. Entonces vamos a ponerlo en movimiento y lo primero que hago es agregar el ajo. Que el ajo además es un antibiótico natural, es un desinflamatorio maravilloso, es una cosa increíble el ajo, ¿eh? ¡Ah! ¡Chilito verde! Muy bien, muy bien. ¡Chilito verde también! Es muy potente. Sí, de verdad. No, no, yo te creo, yo te creo. Activa el sistema inmunológico, el chile verde. Muy bien. Las almendras. Uy, las almendras, bueno, proteína. Proteína natural. Proteína natural. ¿Cilantro? Cilantro está bien, pa'l diente. Pa' adornar el diente, cómo no. Le echamos un poquito. Está muy bien. Me pareció muy bien. ¿Ves? Como ya tenemos todo así, integrado. Si ya tenemos integrado, todo junto, lo más seguro es que no se hubiera hecho todo una masita. ¡Ay, qué hermosos tus panes! ¿Ya ves? Yo estoy en todo. Perfecto. ¿No se me va a quemar? Tú no se te va a quemar nada. Tú ahí quédate perfectamente. Aquí te digo que hacer tu relish, porque ahorita te lo voy a pasar para que con esto untemos nuestros deliciosos sanduichitos. Cuéntanos qué es relish. Relish es la mezcla de todos estos ingredientes. Ok. Todos picaditos, y lo vamos a usar para untar. Es un relish. La mayonesa y la crema pueden ser baja en grasa. Claro, por supuesto. No, también para... Te voy a corregir, perdón que te corrijan, y a lo mejor me siento mal, pero nunca hay mayonesa light. Fíjate, es un gran error. La mayonesa light no existe. La mayonesa light no puede ser mayonesa, porque la mayonesa está conformada de yemas y de aceite. Entonces, lo que nosotros comemos, lo que compramos en el súper, es mayonesa. Y yo estoy... Aderezo, aderezo. Como si fuéramos grupa musical. Y entonces... Agarra acá. Allá, agarra acá. ¡Bien! Tenemos dos minutos para terminar y no vamos a terminar. No, sí, no vamos a terminar, porque esto ya está. Salecita, ya está listo, ya te paso del tenso salquito relish, ya estamos a punto de hacerlo. ¿Ya? Ya, ya, corazón, ya. Ok. Y tú te decías de la mayonesa, también ya jugó el limón, le pusimos todo, pero ya está listo. Déjame recogerte aquí todo. ¿Ya estás lista? Pues el pollo, el pimiento y el pan ya están listos. Perfecto, entonces el relish está a punto de estar. Y lo de la mayonesa, entonces, bueno, pues es un engaño. Es un engaño, por eso siempre en la etiqueta, lo que pasa es que pocas veces le hemos de etiqueta, dice aderezo tipo mayonesa. ¡Ah! ¿Cómo hemos aprendido hoy? Tú, Juliana, por supuesto, y ya. Lista, mi reina, empezó a trabajar. Pan. Pan. Ella tenía miedo de mí. Yo tengo miedo de ella después de lo que acabas de hacer. Lista, mi reina, pan. Es que hace ratito grité y la pobrecita van y la se cae así de... ¡Ah! ¿Qué más, Manny? ¿Qué más? ¿Qué más? Lista. A ver, corazón. Ahí está. Nuestro relish. Suficiente relish. Amo también la palabra relish. Me voy con relish y con Juliana. Son tus palabras domingueras del día de hoy, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Listo. Te voy por una espátula. Ya me iba a mover, Manny. ¡Ay, hermosa! Lista. Espátula. Espátula. Lista. La espátula... Para untar. Para untar, exactamente. ¿Qué hago con la pinzita? La pinzita. Aquí tienes un descanso, instrumentos de cocina. Cocina y tus utensilios. Utensilios de cocina. No acabo de inventar el nombre. ¡Manny! ¡Ay, Manny! ¡Te tonta, Manny! Ay, yo me río. Me encanta. Me estaba regañando. ¿Te está yo regañando? Me estaba regañando. No, tú a mí. Me estaba regañando. No, tú a mí. Oye, mira qué hermoso. Hizo su sandwich. Listo, hermoso. Así, está espectacular. Mira qué lindo que te quedó. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Le pusimos el pollito, los pimientos. Lo vamos a tapar. Ok. Y ahora lo presionamos tantito, mi Vale. Ok. Y ahora te toca partirlo como tú quieras. Si quieres, te hago nada. Y así ha yo, así, una flor. No, no hagas flor, por favor, que nos vamos a ir de picnic. Ahí está. Bueno, entonces trataremos de hacerlo. Muy bien. Gracias, Manny. Valeria, te voy a enseñar otra cosa. ¿Qué? Jamás hagas eso. No te veas. Agarra el cuchillo. Allá. Miren. El dedito. El dedito no. El cuchillo se agarra firme. Siempre. Tú lo dominas a él, él no te domina a ti. Si tú tienes tu dedito aquí, estás haciendo la presión sobre este dedo. Ok. Siempre, a partir de hoy, siempre los cuchillos firmes en esa casa, en el albergue, hay que ser firmes. La próxima que te diga que vayas a hacer algo, tú dices, claro, con tu cuchillo firme. Qué bueno que soy actriz y no, Paquillo. No, que si no, es que haría yo. Te toca poner el plato de presentación. Y lo agarro, pues lo puedo todo. Por supuesto. Tú haz lo que tú quieras, nada más es para que hoy digas, aprendí Juliana de Pimiento. Relish. Relish, muy bien. Y ya, a rebanar con el cuchillo. Y después de la clase de cuchillo, no le interesó la clase. Y unos pasitos de baile. Y unos pasitos de baile. Nos echábamos como, no. Oye, y Valeria, ¿qué tienes? ¿Algo planeado? ¿Vas a seguir en el albergue? Yo sigo en el albergue, el albergue nos queda todavía unos cuatro meses de grabación, al aire todavía un ratote. Claro. Una serie de 120 capítulos. Estoy haciendo teatro con mi compañía de cabaret en el Bataclan, que está en Popocatépetl y Ámsterdam. Entonces, mañana hay teatro, sábado 12. Y, pues, vayan al teatro, consuman Teatro Mexicano. Gracias por la invitación. Es un placer verte, querido. Muchísimas gracias a ti. Y que se te pongan su lugar. Póngamelo para llevar. Por favor. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para que les den los ingredientes de la licenciatura. Gracias, mi querido. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.